Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, por cierto me he puesto la bata que estaba grabando desde hace un ratillo Y estaba muy bien, yo aquí un poco ahí pecho para lo modo todo perfecto Pero claro, me ha entrado un poco de virujo, un poco de fresquito Pero bueno, amigos, si le damos justamente a Ubisoft Connect Y vamos a la sección de recompensas Bajamos un porrón, la verdad, bueno, aquí tendremos muchas recompensas Yo las tengo casi todas desbloqueadas Pero bueno, tenemos justamente una, que es esta de aquí Rainbow Six Extraction Car, ¿vale? Como veis dice, juega Rainbow Six Siege Extraction con la misma cuenta para desbloquear Esta tarjeta de operadores, ¿vale? Bueno, le damos a aceptar, tal y cual, no nos cuesta nada, es totalmente gratis Una vez que se ha hecho esto, vamos a darle a agentes, vamos a darle a atacantes Por ejemplo, ¿vale? Y vamos a ir con Ash, ¿vale? Que es una de las personas así más interesantes, cuanto menos en el juego de Extraction Y si le damos por aquí abajo, tenemos aquí, justamente es esta carta ¿Vale, gente? Bueno, no se va a ver demasiado porque la cabezona de Ash, pues, ocupa media plantilla Pero bueno, vamos a coger el operador, el A por ejemplo A ver qué tal, vale, fondo de tarjeta Bueno, más o menos Vale, justamente tenéis por aquí abajo a la izquierda esta tarjeta totalmente gratuita Solamente, como he dicho, por jugar Rainbow Six Siege Extraction con la misma cuenta Que, bueno, con la misma cuenta, con el mismo, sí, con la misma cuenta En este caso, con el mismo email con el que juega Rainbow Six Siege Lo puedes hacer en consola, que es exactamente igual, ¿vale? De hecho, no sé si está totalmente gratis en Play No lo tengo muy claro, no recuerdo ya, pero bueno Vale, en este caso, aquí tenemos esta, bueno, pues esta tarjeta Está guay, la verdad, este es uno de los mapas de Rainbow Six Siege Extraction Del cual, pues bueno, ese juego sí que está muerto, literal, está muy muerto Pero bueno, cosa suya, la verdad Yo he intentado hacer todo lo mejor para ese juego, literal, la gente ha intentado hacer todo lo mejor Pero ni siquiera Ubisoft me avisa de cuando sacan cosas nuevas O sea que imagínate cómo va la cosa Pero bueno, en este caso tenéis esto por aquí Y nada más Por cierto, como habéis visto, aquí hay muchísimas recompensas, ¿vale? Así que podéis determinarla a todas Hay desde multiplicadores, hay skins Más multiplicadores Hay alguna que otra que no sé cómo conseguirla La verdad, a ver, entiendo que me tengo que comprar El de Assassin's Creed Odyssey El caso es que lo tengo, creo O igual tengo que jugarlo Vale, tendré que jugarlo, incluyo Igual, este no se lo tengo Al momento, Trailer Rising Este no Este, pues se ve que no, la verdad En fin, este está guapo Este, la verdad, está bastante chulo Aprecio de armas de Pinter Cell Pero claro, ¿cómo cojones consigo este? Porque me compré el Pinter Cell Pero no era Así que, pues, pues a cagarse, ¿no? En fin, nada Vídeo bastante cortito Simplemente para que supierais eso ¿Vale? Que tenéis esa tarjeta ahí Que han sacado hace un par de días Si no recuerdo mal Y en fin, amigos Con el siguiente video Con más y mejor Adiós Grande mis titanes Grande Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo